¡Hey hola que tal gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a Android Studio Y bueno gente de internet, hoy les voy a notar a todos ustedes algo muy muy cool Que se que les va a gustar Que se que lo van a activar porque absolutamente todo nos ha pasado esto alguna vez Y nada, antes de seguir con el video y mostrarles este genialísimo truco de Whatsapp Que si o si lo van a instalar en su teléfono con Android Recuerden dejarme su gran like por aquí abajo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Prepárate para 2019 con muchísimo contenido aquí en Android Studio Y nada, vamos con el truco para que lo actives y lo tengas en tu Whatsapp Y bueno chicos de verdad este truco está súper genial para que lo activen en su Whatsapp Y bueno vamos de una vez al grano Lo que ustedes primero deben saber es que esta imagen está demasiado cool Y ustedes la quieren van a encontrar en la descripción de este video Para que la activen ahí con este wallpaper tan genial Pero bueno ya dejémonos de tantas cosas Ok, la aplicación de mención la van a encontrar en la descripción y ustedes la van a descargar Y una vez ustedes la hayan descargado yo la tengo aquí en mi escritorio Obviamente ustedes la van a tener en su smartphone, en su dispositivo Y pues van a estar navegando en Whatsapp Entonces voy a abrir mi chat de Whatsapp Ok, supongamos que nos han enviado este audio Y es un audio completamente largo Y pues obviamente nosotros podemos darle play Pero digamos que es un audio como de un minuto o de 40 segundos Lo que debemos hacer es darle click sostenido Gente, eso es click sostenido Y luego vamos a darle donde nos pone aquí compartir Y vamos a buscar nuestra aplicación Que directamente sería esta que está acá con este iconito Vamos a darle seleccionar Hola gente de Android Studio, ¿cómo están? Ya se suscribieron al canal, ya dieron like a todos los videos Bueno gente, vamos a poner una meta de 1000 likes a este video Y vamos a comentar Android Studio Comente, 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 comente Como ustedes vieron gente, el audio se reproduce de una manera súper, súper rápida También vamos a poderla colocar en velocidad normal, escuchen Hola gente de Android Studio Eso es velocidad normal Ya se suscribieron Pero digamos que si es una, no sé, una nota de voz como de un minuto Imagínense lo largo que es escuchar eso de dos minutos Si ustedes quieren agilizar solamente actívenlo como les digo Pónganlo a 1.75 Like a todos los videos Bueno gente, vamos a poner una meta de 1000 likes a este video Y vamos a comentar Android Studio Comente, 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 comente Y ¡pam! De verdad un genialísimo truco Recuerden solamente lo que ustedes deben hacer es seleccionar el audio Darle a compartir Seleccionan la aplicación que yo tengo acá Que también se los va a dar en la descripción Bueno gente de Android Studio, ¿cómo están? Ya se suscribieron al canal, ya dieron like a todos los videos Bueno gente, vamos a... ¡Woo! Para que lo activen, de verdad esto me gustó muchísimo Recuerden en la descripción Van a encontrar esta genial aplicación Para que activen este genialísimo truco En 2019 En su teléfono con Android Y bueno gente, espero les haya gustado este genialísimo video Espero los hayan disfrutado Espero hayan activado esta función super cool En su WhatsApp Lo hayan activado Y no olviden dejarme su gran like De verdad, suscríbanse a mi canal Síganme en mis otras... ¡Siganme en mis otras redes sociales! Red 7 para Instagram Android Studio X para Facebook Y en Twitter Android Studio X Síganme en todas, absolutamente todas Un abrazo, compártanlo con todos mis amigos Y hasta la próxima